saludos y nuevamente bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es Marixa y hoy les traigo un vídeo de limpieza y decoración para esta temporada de otoño espero disfruten el vídeo y aquí son algunos de los artículos que estaré utilizando para la decoración de mi sala algunos son de segunda mano otros son DIY y otros son de la Dollar Tree ahora comienzo limpiando sacando el polvo de la chimenea y comienzo a decorar ese cuadro que ven ahí lo compré en segunda mano me encanta mucho decorar la chimenea según la temporada esas hojitas las conseguí en una tienda también de segunda mano ese sign grateful agradecido me encanta mucho es un recordatorio a que siempre no importando en qué temporada del año estemos siempre tenemos que estar agradecidos verdad de la vida de la salud hay muchas cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos ahora procedo por limpiar los cristales les digo soy esclava de estos cristales tengo niños pequeños y siempre están los deditos marcados en los deditos marcados en los cristales ahora vamos a comenzar a decorar esta bandejita recordando siempre que las bandejas es como un toque personal tuyo en donde tienen que tener artículos de altura ciclos bajos algún artículo personal todo basado a las cositas que te gusten a mí siempre me gusta decorarlas depende a la temporada que estemos ahora vamos a comenzar por la limpieza y la decoración de esta mesa de la entrada esa mesa fue una restauración la compré de segunda mano la pinté y ese espejo también es otra restauración y este es el resultado final ven que bonita quedó la bandeja a la parte de atrás podemos ver la chimenea todo sencillo bonito y me salió todo muy económico con artículos ya reciclados de segunda mano de las tiendas del dólar para la decoración de mi sala la chimenea la mesa del centro y la mesa de la entrada son tres que me gusta decorar según la temporada del año para la decoración lo que tenemos que tener es creatividad para la decoración lo que tenemos que tener es creatividad para la decoración lo que tenemos que tener es creatividad para la decoración lo que tenemos que tener es creatividad para la decoración lo que tenemos que tener es creatividad Gracias por ver el video.